Corazón Latino Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas estas cosas Déjame quererte Déjate en mí No te fallaré Contigo yo quiero Envejecer Quiero darte un beso Ser contigo en mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto amarte Disfruto acariciarte Corazón latino Disfruto de mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero Dejecer Quiero darte un beso Verde contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Sus producciones y ustedes tuyos Líderes en el norte Gracias Corazón Latino